Cambio dolor por libertad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad